Vamos a hacer un balance sobre lo que ha dejado esta reunión. Vamos a hablar con el escritor Jorge Matfud desde los Estados Unidos. Jorge, bueno, ¿qué balance se hace de este encuentro? ¿Estamos ante un nuevo fracaso de la política exterior de la administración de Biden? ¿Qué tal, Fabián? Bueno, retomo algunas frases que dijiste anteriormente sobre las condicionantes de la carta de la OEA. Desde que se fundó la OEA, estuvo fantástico y muy buenos términos con todas las dictaduras inventadas por Washington. Eso es hipocresía pura. Ahora, si es fracaso, volviendo al presente, si es fracaso o no, yo creo que aquí en Estados Unidos pasó inadvertido para el público y Biden lo que hizo fue preparar discursos para consumir en dos mercados diferentes. Uno es el mercado interno de Estados Unidos. Biden está muy mal en cuanto a su prestigio, la economía está mala, hay mucha inflación. No necesariamente es culpa de él, es algo que se viene arrastrando en mucho tiempo y de otras condiciones, pero no está muy bien para las elecciones de término medio de este año, a fines de año, y probablemente yo diría que no debería presentarse a la reelección del 2024. Está muy mal. Entonces, él tiene que cuidar mucho los votos internos, y parte de esos votos internos es cierta diáspora venezolana-cubana, que no es mayor que la mexicana, pero sí que es muy fuerte porque está legalizada, tiene un lobby en Miami y en Florida en cuanto a poderosos senadores. Entonces, hay todo un discurso ahí tradicionalista de la extrema derecha norteamericana que él debe cuidar. Y por otro lado, para el mercado latinoamericano, el mismo discurso tiene que ser un poquito más suave, tratando de presentarse como un cambio. Esos cambios que, si vemos las historias de Estados Unidos en los últimos 200 años, hubo dos grandes momentos, que hubo cierto cambio, no muy radicales, pero cierto cambio. En los años 30, fines de los 20, y en los años 30, la política del buen vecino, básicamente instaurada por Franklin Liderano Roosevelt, que gracias al desinterés de Washington se recuperaron muchas democracias en América Latina. Y el segundo fue durante los 70, durante el gobierno de Jimmy Carter, que él comenzó a recortar la ayuda a las dictaduras amigas, y que muchos ahí en Uruguay, como Nino Gavazo, el torturador que torturó a mi abuelo y a otros, se pusieron furiosos y querían venir a Estados Unidos a matar al senador Koch por proponer bloquearlos en su ingreso. Pero, en fin, hubo una política llamada de pro derechos humanos, que, aunque parece un cliché, fue bastante aproximada, o por lo menos se corrió bastante hacia ese objetivo, en el caso de Jimmy Carter. Y luego, obviamente, con Ronald Reagan se terminó todo eso. Pero hubo solo esos dos momentos. Si Biden va a buscar un tercer momento similar, nada radical, pero de respeto a la soberanía de los países extroamericanos, sería un tercer momento. Yo no veo nada por el estilo. Yo creo que realmente está bastante desinteresado, y cumplió con ciertos clichés y estas expectativas. Y repitiendo las mismas contradicciones, las mismas hipocresías, de hablar de democracia, etc. Ahora, ¿cuál fue el tema fundamental de esta cumbre? La inmigración. ¿Qué es lo que le importa a Estados Unidos? Tanto en contra por los fanáticos conservadores, racistas de Estados Unidos, en gran medida del Partido Republicano, en la mayor medida del Partido Republicano. Y, en cierta medida, de un punto de vista más pragmático en el futuro, creo que es lo que va a necesitar Estados Unidos. Más inmigración de gente joven, que es lo que le va a comenzar a faltar en las décadas que vienen, que hagan el trabajo y que aporten a la seguridad social. Entonces, la inmigración fue el tema más importante de esta cumbre. No casualidad por Estados Unidos. A ver, se hablaron, además hubo muchos clichés o propaganda. Se hablaron de los 6 millones de inmigrantes de Venezuela. Claro, que emigraron mucha gente de Venezuela. Está bloqueada, acosada, en larga historia. Entonces, acoso, bloqueo. Y, claro, la gente va a saltar por algún lado. Una vez que la economía, que estaba bastante bien durante Hugo Chávez, empezó a quebrarse. Aparte de los precios del petróleo, pero fue bloqueado, además. Entonces, se habló de los 6 millones de venezolanos que emigraron. Nadie habló de que fueron más millones de los colombianos que huyeron de la catástrofe política y social, donde hay la mayor cantidad de bases de América del Sur, bases militares estadounidenses. Nadie habló de eso. No se habla de Honduras, que las grandes caravanas siempre vinieron más de Honduras que de Nicaragua. Se habla de Nicaragua, el régimen no alineado también. Hay que hablar de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero no se habla de las catástrofes que provocaron esa inmigración que fue el centro de esa cumbre. Tampoco se habló de... ¿Por qué no hablar de retiros de las bases militares? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de las nuevas políticas de reducción de consumo de droga, que es en Estados Unidos la que está provocando los grandes tráficos de droga, no solamente de Colombia, sino además de tragedias enormes en México? ¿Y solo se habla de atacar el problema en Colombia y en México, o en Perú, o en Centroamérica? ¿Por qué no se habla del consumo? ¿Por qué no se habla de los países fiscales? No se habló nada de eso. ¿Por qué no se habla del acoso a la independencia de los países? ¿Por qué no se habla de una de las cartas, de uno de los acuerdos que se firmaron incluso en Montevideo en 1933, que fue la regla de oro de la política del no intervencionismo, que al final Estados Unidos, en los años 30, con la política del buen vecino, que decía, terminó aceptando, cosa que muchos no querían, aceptar de que los países no tienen derecho a intervenir. En realidad, y se habló mucho de la seguridad, otro punto, inmigración y seguridad, y seguridad, creo que uno de los slogans fue y creo que el título fue Los Ángeles Declaration of Migration and Protection, es decir, migración y protección. La idea de seguridad y migración, seguridad, seguridad. ¿Cuántos nuestros países, a ver, en Uruguay, en Argentina, cuál es el miedo sobre la seguridad? Nunca hubo un gran miedo si no fue creado, inventado, la doctrina de la seguridad social, de la seguridad nacional, fueron importados, inventados, y todavía se sigue repitiendo. Que la seguridad, la seguridad, la seguridad típico de la extrema derecha, la seguridad y la patria, la nación, la seguridad, nos van a atacar. Nosotros no tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de intervención, intervencionismo, etcétera. Nada de eso se habló en la cumbre. Se hablaron de los temas que importan a la gran hermano, que es, repito, y termino con esto, la inmigración y la seguridad, la gran excusa. Entonces, Estados Unidos carece de una política estratégica hacia la región. ¿Qué impacto tuvo la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba? Bueno, el impacto fue retórico. Y, de hecho, hemos citado mucho, publicado mucho, y muchos también han reaccionado contra eso, incluso líderes nacionales, de que eso era totalmente otro intervencionismo, viejo intervencionismo, de excluir países según los criterios del más poderoso. El derecho de admisión, quien entra, quien llega, quien se va. Y lo mismo pasa con la inmigración. El problema de la inmigración, los nuevos planes para realizar una inmigración ordenada, eso está en las manos de Washington. Si Washington decide que los trabajadores pobres de otros países, históricamente acosados, en el caso de Honduras no fue acosado políticamente, pues fueron, excepto en este año, pero históricamente fueron regímenes pro Washington, totalmente puppets o marionetas de Washington, y han sido las fuentes de mayor inmigración. ¿Por qué no se hace un cambio en Washington sobre las políticas de inmigración? ¿Qué tienen que hacer los países latinoamericanos? Bueno, simplemente tener cierta libertad de comercio y mejorar sus economías. Pero en cuanto a políticas de inmigración, no tiene nada para cambiar. Quien tiene para cambiar es Estados Unidos, por ejemplo. Una política diferente sobre la consideración de asilo político. Somos de los países que menos compasivos, a pesar de que tanto nos llenamos o se llena la boca la gente aquí de que son cristianos compasivos, etc. Mentira. Estamos en el fondo de la lista, en la lista de países que reciben inmigrantes, refugiados, etc. Tampoco los queremos porque no son blancos y rubios. Entonces, simplemente es necesario un cambio de cultura que es muy difícil, porque eso ya tiene 300, 400 años, pero por lo menos un cambio legislativo. Es decir, de flexibilizar y posibilitar, primero, inmigrantes, trabajadores, flexibilizar esa legislación en la pirámide, aquellos que están en la base. Trabajadores rurales, trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, de alguna forma. Segundo, de los que están en la punta de la pirámide, que son los dos extremos más sensibles y más problemáticos en Estados Unidos, que falta gente. Falta gente en la base, falta gente en la punta de la pirámide. Es decir, visas H de gente con alta preparación o habilidades especiales que no hay. Entonces, como se han llenado esos trabajos con gente de Asia o de América Latina, gente más preparada, la gente de acá protesta, claro, que le están quitando su trabajo. No es que le estén quitando su trabajo, que son gente más preparada. Entonces, el problema legislativo, el problema legal, las reformas legales, primero tienen que surgir aquí, en Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos en cuanto a legislación? Casi nada. Lo que podrían hacer es mejorar su economía, pero qué gracia. Eso es la parte más difícil. Jorge, en ese sentido, la postura del gobierno mexicano fue clave para esto y qué reglas deben cambiar en el vínculo entre Estados Unidos y América Latina. Lo mismo de siempre. Es decir, tener una relación más respetuosa y considerar que los países, grandes o chicos, tienen los mismos derechos de ser protegidos por la ley internacional. Es decir, ninguno de nuestros países nunca ha invadido Estados Unidos. Bueno, Pancho Villa, hace 100 años, invadió Columbus ahí en Texas, pero con unos caballos. Entró y se fue, sin considerar el 11 de septiembre. Pero no hemos invadido nosotros, los latinoamericanos, Estados Unidos, militarmente. Estados Unidos, obviamente, que ha hecho históricamente esa política de intervención. Bueno, eso es lo que debía terminar. Terminar las intervenciones de propaganda, terminar con la agencia secreta de la CIA, que continúa invirtiendo en América Latina, o de forma canalizada por otros organismos, como la USA, y entender que los países, grandes o chicos, son individuos de una comunidad internacional que tienen los mismos derechos. Que por no tener tanto poderío militar o económico, deben simplemente aceptar no solamente las políticas, sino los cursos. Hacer buena letra para no perder mercados, por ejemplo. Hacer buena letra para ser aceptado como inmigrante pobre. Hacer buena letra para demostrar que no somos terroristas o gente diabólica tratando de destruir la civilización. Entonces, reconocer de parte de Estados Unidos que existe una comunidad internacional y sembrar el ejemplo. El agente de la CIA, John Stockwell, lo dijo en los años 80, mira, lo dijo incluso en una conferencia en una universidad. Hemos ido a tantos países, hemos destruido democracia, hemos impuesto dictadura, y créanme que ninguno de esos casos creamos amigos sino enemigos y todo eso tiene un costo muy alto y podríamos resumirlo, hacer amigos es mucho más barato que ser enemigo. Eso es lo que debería hacer Estados Unidos por su bien, su propio bien, sin hablar del bien del resto del mundo, pero por su propio bien debería realmente respetar en los hechos y respetar eso que se llama libre mercado que nunca existió. promocionar el verdadero libre mercado y no intervenir en los asuntos de otros países. México, más allá de que AMLO o López Obrador tenga una gran crítica dentro de México, internacionalmente ha hecho un trabajo decente y razonable. No intervención es parte de la historia de la política mexicana y es lo que debería seguirse siempre. Desde los Estados Unidos, Jorge Mafuz, gracias por tu análisis para GPS. Analizamos los temas en GPS Internacional. ¡Gracias! 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 Gracias!